¡Suscríbete al canal! La versión del día de hoy que salió hace una hora más o menos Desde que estoy haciendo este vídeo De las versiones de Shapps 4 de Diegolix La última versión que he podido leer Muy buenos comentarios en lo que es el Discord del Shapps 4 de esta versión Ya que muchos han indicado que ha mejorado bastante el rendimiento en esta última versión Además de eso chicos también salió un mod bastante interesante Para todos aquellos que tengan gráfica de menos de 4 GB de VRAM Que les ayuda a mejorar el crasheo en lo que es la zona central de Jarman Y que les va mucho más fluido con este mod Este mod chicos es sencillamente un mod que lo que hace es Cambia lo que son los parámetros del juego obviamente Y te va a quitar ya dependiendo del que vayas a usar Porque fíjense aquí las versiones que hay Uno por ejemplo te quita todo lo que es el anti-isling Te quita el super sampling también del anti-isling Te cambia, te quita lo que es el degradado O el gradado de los colores Etcétera, etcétera Y además un mini busteo de FPS También tienes que únicamente te quita el anti-isling Y tiene otro donde no es que te lo desactive Sino que te esconde el anti-isling Y bueno y obviamente lo demás lo deja Entonces bueno chicos Ya sería el que ustedes vayan a usar Ok Para poderlo usar recuerden chicos que este Estos mods vales van en la carpeta param Lo ven Si nosotros nos vamos por ejemplo Ok Ya saben en nuestra carpeta donde tenemos los juegos instalados De playstation 4 Yo en mi caso lo tengo en el disco G Juegos de playstation 4 Ya saben ¿no? La carpeta donde el chat PS4 nos instala los juegos Nos vamos obviamente al serial ¿no? De nuestro juego de Bloodborne Y luego chicos dentro de la carpeta DVD root Pues bueno ya verán Tenemos lo que es Abrimos la carpeta Obviamente aquí dentro del RAR Fíjense del que nosotros queramos poner Por ejemplo este ¿ok? Param Ok Y fíjense que aquí está la carpeta ¿Lo ven? Es tan sencillo como arrastrarlo para acá Yo no lo voy a cambiar ¿vale? Yo no lo voy a hacer Porque yo obviamente Mi tarjeta gráfica tiene 12 GB de VRAM Yo no lo necesito Pero vuelvo y repito Para todos aquellos que tengan menos de 4 GB de VRAM Pues bueno Pueden probar este Este nuevo mod ¿vale? Y obviamente si me pueden dejar en la caja de comentarios A ver su experiencia Me gustaría mucho ¿ok? Ahora bien Este Para encontrar el mod Ya saben ¿no? Se van a lo que es mi Discord ¿vale? Mi canal de Discord de Crono Se van a la sección de mods Los mods para obviamente Bloodborne Y aquí lo tienen ¿ok? Además recuerden chicos Que tienen lo que es Los módulos SIS ¿ok? Obviamente para Lo que es el sistema de Playstation 4 Para agregárselo al emulador ¿ok? Entonces bueno chicos Ahí como siempre ¿no? Están todos los mods Que son necesarios para tu poder Correr el juego De la mejor manera posible ¿ok? Así que bueno chicos Ahora si Vamos a probar la nueva versión La nueva versión chicos Trajo también una cosa Otra cosa bastante interesante Vamos a mostrarla Ok voy a abrir ya El nuevo Vamos a abrir la nueva Este la nueva versión Y fíjense lo siguiente Si me voy a Bloodborne Ok me voy botón derecho Del mod encima Y me voy a ver trofeo Fíjense ¿vale? Han agregado esto Y ahora tenemos todos los logros Que podemos hacer obviamente En el juego O sea Podemos platinearlo Ahora ¿ok? Ja 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 El juego Y de verdad que esto es bastante bueno ¿ok? Podemos ahora Este hacer un Este hacer todos los logros ¿no? Que obviamente tenía la Play 4 Con el Bloodborne La podemos ahora hacer aquí En el emulador Perfectamente bien Sin ningún problema Y nada chicos Vamos a probarlo ¿vale? Vamos a probar esta versión Este Para que ustedes vean Lo fluido que va ¿ok? De verdad que va bastante fluido Me sorprendió bastante ¿Ok? Ya no hay Este No hay tan Ya no Ya no se pega ¿vale? De verdad que va como la seda O sea va fenomenal Van a ver Miren Aquí va Están viendo ¿no? O sea únicamente Obviamente en el momento Que aparece Y listo chicos Miren Va como la seda ¿vale? Va muy genial ¿Vale? De verdad que va Muy genial Lo pueden ver ¿no? O sea sin Sin muchos cuelgues Ni nada por el estilo Vamos a empezar Al principio Para Además de eso chicos También han actualizado El mod Para agregarle Lo que es el fuego A los papeles Y estas cosas ¿ok? Obviamente Agregarle el efecto De la electricidad ¿no? El efecto De la electricidad morada También Ven como pueden ver Perfecto Ven como inició Como la seda Chicos ¿Ven? Ahora está mucho mejor Ok Ya De verdad Que va más Es más consistente Ok Ahí va Vamos aquí Vamos a matar Estoy infeliz Ahí va Ya está Ya está También No Todo perfecto Como la seda Chicos O sea Bastante bien Ok Vuelvo y repito Puedes Puedes quitarle Por ejemplo La anti-aisling Para mejorar Un poco más Tiene algo Ok Este Para agregarle Este Quitarle Una cosita más Para que obviamente Vaya más Más fluido Digamos Ok Pero dentro De lo que cabe Así como está De verdad Que va perfecto Ok Ajá Ahora que ¿Qué? Ahí está Vale Vamos a matar Al infeliz De ella Me acabo El pueblo El pueblo está condenado Bueno El pueblo está condenado Bueno Ya lo están viendo ¿No? O sea Brutal Pues bueno Bueno chicos Obviamente Ya solamente Queda esperar A que agreguen El efecto Del fuego Y de la neblina ¿No? Este Para que tengamos Ya el juego Totalmente completo Porque vuelvo y repito De verdad Que el juego Va perfecto Va Va fenomenal Ya les he dicho Que incluso Pueden terminar El juego Sin ningún problema Pueden pasar Todos los bosses De hecho Tengo ahí Una salvada Para probarlo Que ya lo Ya lo iremos A probar Que es para 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 probar Cada Cada boss Ok Ahí está Bien Vale Vale chicos Lo voy a dejar Hasta aquí Ya saben Que mi intención No es hacer Videos gameplay Largo Ni mucho menos Sino tan sencillo Como probar Obviamente Cada versión Del chat PS4 Que va saliendo De todas formas En el siguiente Video Vamos a probar Cada boss Ok Voy a colocar Esa salvada Y vamos a probar Cada boss A ver Que tal va A ver Como se ven Los bosses Como Este Si se pueden Obviamente Terminar Cada uno De ellos Sin crasheo Ok O simplemente Para que Ustedes mismos Lo vean Ya yo sé Que se puede Terminar Perfecto Porque ya He tenido Ya tres Personas En mi Discord Ok Que se han Pasado Varias veces Ya el juego Dos o tres Veces Ok Y Sin ningún Problema Vale Antes Obviamente La primera Vez Tenían unos Ciertos Problemitas De crasheo De explosiones De vertex Ya después La segunda Y tercera Vez Mira Sin problema Ninguno Ok Este Lo único Que obviamente Hay que esperar Estos efectos Para que Obviamente Ya el juego Este digamos Completo En cuanto Obviamente El efecto Del fuego Y El El efecto De la neblina Y listo Chicos Ok Lo voy a dejar Hasta aquí Este Ya Bueno Lo voy a dejar Hasta aquí Chicos Bueno Ya vieron Obviamente Este Como va El Chape S4 Esta última Versión De diegolix Como siempre Chicos Ya saben Que yo lo dejo Aquí abajo En un comentario Fijado Yo dejo La versión De diegolix Que ahora La estoy subiendo Yo mismo A media file Para que No se pierda La versión De diegolix Ok Que obviamente Puedan tenerla Ustedes mismos Y probarlo Ok Recuerden Los módulos En el Tienen Y los Mods Y los Mods Y ahora Si chicos Por favor Por favor Dale un buen Like A este Video Y suscríbete Al canal Déjame un comentario A ver Que tal Te pareció El video Este Si has probado Ya la versión Que tal Te va Si tienes Una gráfica Menos de 4 GB Y si probaste El mod También Me lo dejas Aquí En la caja De comentario A ver Si te mejoró Todo lo que Es la zona Central El de Jarman Que es la más pesada Aparentemente Ya que es el que Tiene los buffers De caché Más grande Y es lo que Hace que Estas gráficas Crashen En esa zona Entonces Bueno chicos A ver Que tanto Te puede ayudar Ese mod Y me lo dejas Ahí Ok Hay mucha gente Vuelvo y repito Que han comentado Bueno mucha gente He leído Dos o tres Comentarios Únicamente Pero bueno Los he leído En el chat PS4 Que con el mod Este gráfica Como por ejemplo La RX 580 De 4 GB Este Ahora si Si le va Bastante bien Con este mod Vale Así que bueno Espero obviamente Tu comentario Aquí abajo Y nada Chicos Nos vemos Como siempre En el próximo video Hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!